Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, Residente, mensaje de voz Mandemole Hola, Valentina Hola Valentina Hola Valentina, perdóname por no responderte antes Nada, quiero que sepas que desde que te fuiste me empezó a salir el número 313 en todos lados ¿Quién había dicho en una entrevista algo sobre una tal Valentina o yo flasé cualquiera? Me parece que sí Ok, continuamos En las habitaciones de hotel, en el teléfono, en los relojes, en el microondas, en las direcciones, en todos lados Y pues no sabía que el número 313 estaba conectado contigo Tu mamá me dijo que tu hermana es la violinista favorita tuya Y pues nada, la invité a participar en un tema conmigo Y pues... Wow, si así empieza este álbum, lo que va a hacer A ver, yo creo que cuando una amistad se termina Eh... Duele decirlo, duele decirlo, pero hay que decir chau, adiós Eh... Onda... Te quedas con los hermosos recuerdos, con todos los momentos lindos Con saber que esa persona siempre estuvo ahí en las malas Y no solamente en las buenas Que te ayudó, etcétera Pero, a ver, creo que si volvés a ser amigo o amiga de esa persona Las cosas no van a ser igual que antes, por más que uno quiera La podés tener en contacto como cariño, como amor, como... No sé, como... Como un contacto más, ¿no? Pero no de esa amistad El día que... Que le invité, estaba en el lobby esperando Y pues me puse a... A escuchar nuestros mensajes Y pues me puse a escuchar los mensajes de voz tuya Y... No me lo vas a creer, pero... Eh... Mientras escuchaba tu mensaje de voz Eh... Empezó a sonar el piano Bien cabrón ahí en el hotel Y... Miro el teléfono y eran las 3 y 13 Y... Ahí fue cuando Por primera vez conecté el 3 y 13 contigo Y pues... Nada, me... Me puse a buscar en nuestros mensajes Y... Y vi que... El último mensaje que tú me mandaste Fue a las 3 y 13 Y el último mensaje que... El último mensaje que yo te mandé fue a... A las 3 y 13 No sé si a alguien más le pasa de creer en los números así 3 y 13 o... 11, 11, 1, 11... Lo que sea Y pues... No sé si fue mágico Yo... No me lo esperaba Pero, pues... Nada... Lo que quiero que sepas es que... Eh... Estoy haciendo un tema Hice un tema Que se llama... Que se llama... Que se llama... 3 y 13 Y que está... Inspirado en ti Está inspirado en ti Y que se llama... 4 y 13 No, 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 no. ¿Cuánto tendremos que esperar A este álbum? Por favor, René, sacalo ya mismo Te estamos esperando ansiosamente Me ha encantado Sinceramente es un tema En el cual te da mucha melancolía Te trae también recuerdos De uno mismo también con otras personas Con amistades que tuvo Y wow, increíble René, no tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrutar la vida, bye